Bueno, señoras y señores de ustedes, gracias por dejarlo de estar en el norte, con esta ruta de volviendo, hermanos exoamericanos, latinoamericanos, México, gracias por este detallazo, y esta ruta es alguien de la clara, de tu instancia a la ciudad, dice aquí. Y pensar que Dios me hacía, con la ruta de volviendo, hermanos exoamericanos, con la ruta de volviendo, hermanos exoamericanos, Yo nací con un amor de cariño, y mi maravilla, que veré ofrecida, la juventud de su amor de su piel, 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 Yo esperé un final así, Hoy sos el cierre de las vidas, No la asumirá no hay, No es que el amor de la ciudad, Hoy sos el cierre de las frutas, aby no encontrarte, de su piel, con la ruta de volviendo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!